Bienvenidos a mi canal. En esta clase vamos a aprender los colores. Colores, clase 1. Naranja, anaranjado. Rosado, rosa. Rojo. Rosado. Negro. Verde, agua. Azul. Amarillo. Rosado. Naranja, anaranjado. Blanco. Verde. Amarillo. Amarillo. Violeta. Morado. Ad Omar. Violeta. Amarillo. Esto es plasticina, en este bote tenemos, vamos a abrirlo, aquí tenemos plasticina de color anaranjado, plasticina de color anaranjado. Con ellas podemos hacer una pelota anaranjada, mira, esta es una pelota anaranjada. En este bote tenemos plastilina o plasticina de color negro. Plastilina o plasticina de color negro. Vamos a abrirla, abrimos el bote. Y aquí tenemos plastilina, plasticina de color amarillo, fosforescente. Amarillo, un poco tirando a verde, entre verde y amarillo, fosforescente. Entre verde y amarillo, fosforescente. Aquí tenemos plastilina o plasticina de color fosforescente. Fusia, fousia, color fousia. Color fousia. Color fousia. Plastilina o plasticina de color violeta o morado Plasticina o plastilina de color violeta o morado Tú puedes hacer muchas formas con ella Y puedes crear muchas figuras y puedes jugar mucho con esta plasticina Plastilina morada violeta Ya está, hay que tirarla Amarilla Plastilina, plasticina de color amarilla Rosada, rosada Repite, rosada Aquí tenemos fusia, igual que esta Anaranjada Plastilina, plastilina de color blanca Blanca, blanca, blanco, blanca, color blanco Color blanca, plastilina color blanca Y el color es color blanco Blanco, color blanco, plastilina de color blanca Plastilina de color anaranjada, anaranjado Naranja, plastilina de color verde Vamos a ver el color, vamos a abrir Y aquí tenemos el color azul Color azul La rapada es un poco color verde Aquí tenemos color azul Aquí tenemos color azul Azul fuerte Azul fuerte Azul fuerte Plastilina de color azul fuerte Azul 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 Leiro Is the same like Plastilina, plasticina Color verde Verde Repite Verde 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 De nuevo Verde Repite después de mi Verde Azul Azul suave Naranja o anaranjado Rosa o rosado Blanco Blanco Color blanco Plastilina de color blanco Plastilina blanca Plastilina blanca Tapadera color Tapadera color blanco Plastilina color blanca Amarillo Amarillo Plastilina amarilla Plastilina Plastilina de color amarillo Violeta o morado Plasticina morada Plasticina violeta Plasticina de color morado Plasticina morada Violeta Violeta Fusia Fusia Color fusia Fusia Plasticina de color fusia Fusia Negru Negro Negro Plasticina de color Negru Plasticina de color negro Plasticina de color negro Plasticina de color negra Color negro Amarillo fosforescente Plasticina amarillo Plasticina amarillo Amarilla fosforescente Plasticina amarilla Fosforescente Plasticina de color amarilla Color amarillo Amarillo Plasticina de color amarilla Plasticina de color amarillo Plasticina de color amarillo Plasticina de color amarilla Plasticina de color amarillo Anaranja Anaranjado Naranja Naranja Amarillo Negro Fusia 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 Naranja Anaranjado Blanco Rosa rosado, amarillo, amarillo, violeta, morado, violeta, morado, azul, verde, azul, azul marino, azul marino, azul marino, azul cielo, azul cielo, azul marino.